Pero lo que no tiene que cambiar son los golazos hermosos que vimos durante la Copa Confederaciones. La verdad que la FIFA sacó la lista que la gente votó por los mejores goles. Y el mejor gol, el más lindo, fue este, el de Marco Fabián en el partido contra Alemania. Aunque perdieron 3 a 1, este fue uno de los goles más lindos que yo he visto en mi vida. De las poquitas cosas a destacar de la selección mexicana, sobre todo contra Alemania, fue este golazo de Marco Fabián de la Mora, elegido por la votación de todos en la página oficial de la FIFA. Este partido y todos se los llevamos. Y el segundo lugar, Rosina, el de mi muchacho Raúl Jiménez. Muy bonito también, golazo del mexicano contra Nueva Zelanda al principio del torneo en la fase de grupos. Así que número uno y número dos, mexicanos. El tercero es acá de este portugués de cuaresma que le hizo este gol contra México en el partido del tercer lugar. Oye, lo que son las cosas, ¿no? México no ganó nada que cuarto lugar, pero los dos mejores goles fueron de mexicanos en la Copa Confederaciones. 55% de los votos se los llevó Marco Fabián. Un golazo, ¿eh? Sí, no, para mí te digo, uno de los más lindos que yo he visto en mi vida. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes, la locación.